Bien, a esta hora enviamos nuestra señal hasta el estado La Guaira, la compañera Indira López-Biznú nos recibe. Adelante Indira. Así es Carlos, gracias por este contacto informativo. Nosotros iniciamos esta transmisión a esta hora cuando el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe de estado Nicolás Maduro Moros en compañía también de la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro estarán presentes para darle inicio al acto de juramentación de estructuras de las bases y hoy también se conmemoran los 10 años de la victoria perfecta del comandante eterno Hugo Chávez. Les contamos que aquí en el Polideportivo de La Guaira todas las estructuras de bases, tanto las jefes y jefas de calle así como también los jefes y jefas de comunidad y los jefes de VHS se han dado cita para esta cita histórica. Valga la redundancia porque ha sido importante esta democrática, un ejercicio de democracia directa que se dio al Partido Socialista Unido de Venezuela durante el medio agosto y de septiembre como ningún otro partido político de toda la historia de la república para renovar sus bases. Hoy están acá presentes en el estado La Guaira las mujeres y hombres que fueron electas, que fueron reconocidas desde las bases para iniciar ese proceso del buen gobierno del 1x10, un gobierno del territorio, el ejercicio de las comunas que estará presente acompañando la gestión del Ejecutivo Nacional. Está también presente el alto mando de la revolución bolivariana, el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello Rondón, así como los vicepresidentes que encarnan lo que ha sido esta importante lucha de la revolución bolivariana. A esta hora también le contamos que de manera muy patriota, con un sentimiento patriótico, un sentimiento de hermandad de lo que ha sido esta expresión de lucha, están listas todas las bases y los integrantes de las estructuras para recibir al líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien ya está presente aquí en el polideportivo del estado La Guaira. Es una ovación con la que ha recibido el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el jefe de estado, quien ha venido justamente a realizar este acto histórico, por demás de la juramentación de las estructuras de base. Y esta gran conmemoración que coincide con los 10 años de la victoria perfecta del comandante eterno Hugo Chávez, aquel 7 de octubre del año 2012. Allá apreciamos en las imágenes que hasta ahora le ofrecemos a través de las pantallas de venezolana de televisión al presidente Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, en lo que ha sido una ovación. 11 parroquias han dicho presentes del estado La Guaira para recibir a su líder, al líder de la revolución bolivariana que viene hoy a dar ese paso fundamental en lo que será la juramentación de las estructuras de base. Apreciamos entonces el saludo del jefe de estado a todos las mujeres y hombres que se dan cita acá en el polideportivo con consignas, pancartas, que refieren las frases de organizar un insumar para avanzar hacia la nueva época de transición al socialismo. Están presentes las 3Rs.net, la resistencia, el renacimiento y el revolucionarlo todo. Un ambiente de mucha alegría se vive aquí en el polideportivo. Vemos allá al presidente Nicolás Maduro bailando salsa, compartiendo con el pueblo llano, el pueblo de a pie, el pueblo que ha resistido todos los empates del boqueo imperialista. Y que hoy se da esa cita con el futuro, con la gran victoria que se construye desde el propio territorio para seguir avanzando. 202 jefas y jefes de VCH, 3664 jefas y jefes de calle y 690 jefas y jefes de comunidad con sus equipos para entonces juramentarse. En este 7 de octubre del año 2022, el saludo del comandante y líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, saludando a todo el pueblo de La Guayra, que de manera muy disciplinada ha estado acá dentro de lo que ha sido esta cita histórica. Se estarán también entregando el manual de trabajo de las estructuras de base, un método científico de la revolución bolivariana para el trabajo dentro del propio territorio, con las especificaciones de cada uno de los roles históricos, que desde ya asumirán los jefes de calle, jefes de comunidad y jefas y jefes de VCH. Vemos entonces lo que ha sido el despliegue, la alegría de todo un pueblo que ha hecho un ejercicio de democracia directa para continuar labrando las bases de la suprema felicidad social en la nueva época de transición al socialismo. Música, alegría, pancartas, banderas y el estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vemos allí, apreciamos en las imágenes de venezolanas de televisión, lo que es la alegría expresada también por el jefe de Estado, por la primera combatiente, quienes han venido a esta cita histórica con el pueblo de La Guayra. Es la construcción del socialismo que ya avizora esa gran victoria de cara al 2022 o 2030, con lo que será entonces esta juramentación que ya recorre todo el país y que el Estado, la Guayra, hoy celebra con muchísima alegría. Vamos a escuchar a esta hora lo que es el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Soy feliz Unido de Venezuela! Unidad, lucha, batalla y victoria. Con la emoción del poder popular en acción, militante es la hora del pueblo, tomamos las ventas de nuestra nación. Es el honor, el valor que transfiere virtud, al presupuesto que es pueblo goyoso y rompe cadenas de esclavitud. El presupuesto unido con pasión, retoma el sueño del libertador, y no hay carna, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Somos millones, una sola voz, un pueblo libre en revolución. Somos presentes en la mañana, vamos forjando la patria soberana. Somos presentes en la mañana, vamos forjando la patria socialista. Somos presentes en la mañana, vamos forjando la patria soberana. El que nos guía, junto a Zamora, Rodríguez y Bolívar. Unir América en una nación, un benso reto del libertador. Alerta al mundo, que ya camina, que hace justicia la espada de Bolívar. Somos millones, hoy asolamos, un pueblo libre en revolución. Somos presentes, en gran mañana, vamos volcando la patria soberana. ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la Guayra! Le damos la más cordial bienvenida al constructor de victoria, nuestro presidente Nicolás Maduro. Y a la primera combatiente, Siria Flores. Con ello, a toda la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí hoy, presentes, presidente, los jefes de comunidad de calle de UVC, con todos los equipos de la Guayra. Seguidamente, vamos a escuchar, en este recinto, al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Capitán Diosdado Cabello. Buenas tardes. ¿Cómo está la Guayra? ¿Cómo está la moral en la Guayra? Este sí es el año de los tiburones, ¿verdad? Está dicho ya. Compañero presidente, un saludo. Compañera Silvia, hermanos y hermanas de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hola, queridos camaradas de acá del estado de la Guayra. Para nosotros es un honor compartir con ustedes y estar aquí hoy día en la juramentación de los jefes y jefas de calles, de comunidades y de UVC con sus respectivos equipos. ¿Dónde están los jefes y jefas de comunidades? ¿Dónde están los jefes y jefas de UVC? ¿Dónde está el equipo político del partido más poderoso, el Partido Socialista Unido de Venezuela? Compañero presidente, cumpliendo la instrucción que usted dio, luego del Congreso nos fuimos a esta renovación de las bases de nuestro partido. Y hemos consultado a nuestras bases, tal cual fue su indicación, y que sean las bases del partido quienes tomen las decisiones de los órganos de dirección. Hoy cada jefe de calle, cada jefa de calle, debo decir en verdad que hay muy pocos jefes de calle, la mayoría son jefas. La mujer de la Guayra se puso al frente, más del 80%. En las comunidades, ahí salimos mejorcitos los hombres, llegamos al 30%. Y en las UVC nos volvieron a revolcar. La mujer de la Guayra asume el control de la dirigencia en calles, comunidades y UVC. Hemos ido, presidente, como usted sabe, a Bolívar, al Estado Bolívar, al Estado portuguesa, a Falcón. Estuvimos en Aragua, estuvimos en Monagas, en Sucre, estuvimos en el Zulia, estuvimos en Táchira, cumpliendo la instrucción que usted ha dado de ir a juramentar que estos compañeros y estas compañeras electas por la voluntad de nuestro pueblo sientan no sólo la legitimidad, sino el enorme compromiso que significa estar al frente en estas nuevas batallas. Todas las estructuras, más de 266 mil calles del país, más de 46 mil comunidades, más de 14 mil UVC, hoy tienen nuevos equipos. Equipos que salen con tareas de una vez a trabajar en función del pueblo, a trabajar en función de las comunidades, de las calles, de la UVC. Presidente, usted nos ha dado la instrucción que el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierta en el partido de gobierno. Y estos equipos que han sido electos dan el primer paso para asegurar que el Partido Socialista Unido de Venezuela, en todo el territorio nacional, esté al frente junto con el gobierno. Nos ha pedido que organicemos una nueva mayoría, que se estructura una nueva mayoría. Por eso hemos ido con el lema de este proceso que es organizar, unir y sumar. Organizar, unir y sumar. Sumar a todos los que tengamos que sumar. Y usted además ha dicho que debemos ir a una gran alianza nacional por el futuro de la patria, por el porvenir de nuestro país y el Congreso de la Nueva Época está al frente con todos los movimientos sociales. Presidente, creo que hemos cumplido la tarea encomendada hasta ahora, juramentar al equipo de La Guaira, este espacio que nos trae tantos recuerdos a los militantes y a las militantes del partido. Aquí estuvo nuestro comandante, aquí estuvo nuestro hermano Jorge Luis García Carneiro, aquí ha estado la semilla de nuestro partido, sembrada y está dando frutos hoy día, cuando vemos a jóvenes al frente que han sido electos para asumir estas responsabilidades. Compañero presidente, este es su equipo en La Guaira. En La Guaira, el Partido Socialista Unido de Venezuela dice presente y dice vamos todos a la batalla, vamos a la calle y vamos a la victoria revolucionaria. Compañero presidente, aquí está su equipo de La Guaira, el equipo de La Guaira. ¡Que viva La Guaira! ¡Que viva La Guaira! ¡Que viva La Patria! ¡Que bueno estar aquí! Mis saludos pues a todas las mujeres, a todos los hombres, a los niños, a las niñas, a la juventud, a los músicos, a la salsa. Hoy hemos venido por dos cosas, uno a recordar, a conmemorar y a celebrar los 10 años de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez el 7 de octubre del año 2012. Un día como hoy, era domingo, a esta hora el pueblo estaba en las calles, movilizado, organizado, para entregarle a ese gran ser humano, a ese padre, a ese líder, a nuestro jefe, a nuestro presidente eterno, entregarle la última gran victoria, la última victoria perfecta de nuestro comandante para su reelección presidencial. El pueblo no le falló, fue una campaña electoral dura, dolorosa. Levanten la mano aquí los que tenían, los que tienen 20 años. Los que tienen 18 años. Bueno, ustedes hace 10 años tenían 10 años, 8 años. Quizás no recuerden completamente lo que fue esa campaña electoral donde nuestro comandante sometido a su enfermedad, a los tratamientos, duros tratamientos contra el cáncer, salió a las calles a recorrer, de palmo a palmo, todo el territorio nacional. Yo recuerdo, Diosdado, compañero, Héctor, Pedro, Tania, Jorge, cuando íbamos recorriendo las calles de Maracaibo, de Cabima, de Valencia, cuando estábamos aquí en La Guaira, en Catia, en Petare, en la Avenida Bolívar, aquel 4 de octubre, en la gigantesca manifestación, el día de San Francisco de Asís, aguantando sus dolores, soportando sus dolores, nos decía, muchachos, yo estoy echando el resto, después no sé qué pasará conmigo y con mi vida, pero ahí les dejo la patria, victoriosa para ustedes y para las generaciones del futuro. ¡Ahí les dejo la patria en victoria! Ustedes se encargarán de tomar mi legado. No dejen caer la bandera de la patria, nos decía, diez años después, puedo decir, comandante Hugo Chávez, aquí está tu patria, aquí está tu pueblo, de pie, en marcha y siempre victorioso. En resistencia permanente, leales siempre, leales siempre, aquí estamos en lucha permanente, y qué buen ejemplo el que acabamos de dar de ratificación de ese legado, yo tengo un video, traje un video, está a tiro el video, bueno, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, para todo el pueblo, vamos a ver este video, en vivo, y directo, los diez años, de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez. Adelante, video. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. ¡Jávez, 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 7 de octubre, hemos dado una elección al mundo de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano! Fue una batalla perfecta en toda la línea, una batalla democrática. Hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores democracias del mundo. Así es que se juega en la democracia, que se impone la voz de la mayoría, empezando a la voz de la minoría. Esta es una victoria de todos y de todas, y lo dedicamos sobre todo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, porque de ellos es la patria. Hemos llegado para vencer y para seguir venciendo. ¡Que vive el 7 de octubre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Jávez, que vive el 7 de octubre! ¡Que viva Chávez! ¡De ahí venimos nosotros! ¡De ahí venimos! ¡De esa fuerza espiritual trascendente! ¡Y yo le doy gracias siempre! ¡Desde mi corazón de cristiano! ¡Soy cristiano! ¡De Cristo! ¡Soy cristiano! ¡Del pueblo de las catacumbas! ¡Y como cristiano! ¡Le doy gracias a Dios! ¡Siempre, todos los días! ¡Por habernos enviado a un hombre de la nobleza, de la fortaleza de nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Démosle gracias a Dios por haber tenido un Chávez entre nosotros! ¡Porque nos haya dejado sus ideas, su proyecto, su legado! ¡Y también le pido a Dios siempre que me dé sabiduría que me dé fortaleza y que me dé el amor y el apoyo del pueblo para seguir adelante en esta batalla por recuperar la patria, por la patria potencia, por la patria del futuro! ¡Pido salud para el pueblo y para mí pido sabiduría para en cada etapa entrarle de frente a los problemas! Pero yo vengo aquí además en segundo lugar para... miren a Super Bigote, ¿vale ya? ¡Super Bigote! ¡Un aplauso a Super Bigote! ¡Super Bigote sin Bigote! ¡Está flaquito ese Super Bigote, ¿vale? ¡Está chupadito! ¡Pero es Super Bigote! ¿Quién es Super Bigote? ¡El pueblo arrecho de Venezuela! ¡Ese es Super Bigote! Y como les decía, vine por dos cosas fundamentalmente. Mira, Super Bigote, CLAT del Bloque 5, Carlos Ublep, lealtad absoluta, V.C. de Trimbocito, comunidad de lino, V.C. Galipán, San Isidro, V.C. El Junco, V.C. Santana, Maiketía, Centro Electoral, Rafael Vega, V.C. Jardín de Infancia, Los Olivos. Entonces vamos a ponernos por aquí, al lado de los compañeros, que les decía que en segundo lugar vine a felicitar a los líderes y lideresas y al pueblo de La Guaira por las elecciones ejemplares para elegir jefas y jefes de calle, comunidad, V.C. los felicito. Más de 5 millones 200 mil venezolanos salieron a votar. Salieron a elegir a sus líderes naturales. salieron a elegir a los mejores, a las mejores. Y hoy he venido desde La Guaira 7 de octubre a 10 años de la victoria de nuestro comandante Chávez a ratificarle mi compromiso absoluto a las jefas y jefes de calle, comunidad U.V.C. 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 Quedan ¿cuántos quedan? 73 días, ¿verdad? Para el feliz año. Vienen los años 2023, 2024. ¿Cuándo es que hay elecciones? ¿Cuándo? Héctor Rodríguez, ¿cuándo hay elecciones? Héctor Rodríguez es travieso. Héctor Rodríguez me dice elecciones 2024 o antes. Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones salir a una gran victoria popular revolucionaria. Cuando sea, donde sea y como sea, si tú quieres, yo quiero. si tú no quieres, yo también quiero. Nos entendemos, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que ha venido explicando la dirección nacional y el compañero Diosdado Cabello a lo largo y ancho del país. lo más importante que yo quiero que ocurra en los meses y años que están por venir es que las bases populares, los jefes y jefas de calle, comunidad y UVC se conviertan en gobierno popular de base. partido de gobierno para gobernar de verdad, verdad, desde la base. partido de gobierno desde el pueblo con el pueblo para el pueblo partido de gobierno para unir, para sumar al vecino, a la vecina, a la comunidad y para hacer irreversible la revolución bolivariana del siglo XXI. revolución permanente, revolución para siempre es nuestra consigna. Me acercara un cafecito guaireño, vale. Un cafecito de Carayaca. ¡Vale! Gobierno Popular Revolución Permanente ¡Vamos, 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 Shimonfall! ¡Vamos, ¡Vamos, ! ¡Vamos, vamos, vamos, ch intended! Ustedes responden ¡Es Viernes! ¡Es Viernes! ¡Y la Guayra lo sabe! ¡Es Viernes! ¡Es Viernes! Demasiados saboteadores los tamboreros, ¿vale? Estos muchachos, chicos, dejen hablar. Gobierno desde la base. Gobierno con la base. Lo gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Solo nosotros podemos. Gobierno unitario de la comunidad. Autogobierno popular. Y tenemos nosotros que perfeccionar el método de gobierno popular. El método de gobierno de la democracia directa. Perfeccionarlo. Y aquí traigo, conmigo, uno de los documentos mejor redactados, más valiosos que he visto en décadas. El manual de trabajo para los líderes y las lideresas. ¡Ustedes lo tienen! Tenemos que estudiar. Pásale un micrófono a Pedro Infante. Pedro, ponte al frente, Pedro Infante. Bueno, Pedro Infante, lo primero que tiene es que cantar. Una ranchera. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Pero Infante! ¡Pero Infante! ¡Buenas tardes, Presidente! ¡Que viva la Guayra! ¡Y que viva el PSUV! ¡Que viva el Comandante Chávez! Bueno, Presidente, así es. Estamos desplegados. Toda la dirección nacional en los 24 estados del país. Los 335 municipios, las mil parroquias. Más de 14 mil VCHs, 46 mil comunidades y 266 mil calles. Llevándole a toda nuestra estructura este trabajo. El manual de las tareas, las funciones de cada nivel de la estructura de base de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted nos pidió y orientó desarrollar un instrumento pedagógico, sencillo, claro, para que cada una de nuestras mujeres, hombres, jefas y jefes de calle, de comunidad y de VCHs, sepan cuáles son su tareas. Hemos definido tres grandes tareas. La primera, el desarrollo de la protección social, la recuperación del estado de bienestar social de nuestro pueblo. Y ahí juega un papel fundamental las estructuras de calle, de comunidad y de VCHs. La segunda, presidente, tiene que ver con la relación partido-gobierno. Usted lo ha dicho, disculpe muy bien. Ha definido el 1 por 10 del buen gobierno como estrategia fundamental en esta etapa. Pero que sean las bases las que orienten la política de gobierno, las funciones de gobierno. Y la tercera, y no menos importante, seguir consolidando la gran maquinaria electoral que nos garantice obtener todas las victorias en todas las batallas que enfrentemos en los próximos meses, en los próximos años. Aquí está entonces este manual de tareas, de trabajo para todas nuestras estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, el manual hay que difundirlo. Yo quisiera conocer, y que todos ustedes conozcan, a tres lideresas y líderes nuestros. Se trata de la jefe de VCH más votada de la Guaira, Samantha León Martínez. De la parroquia Carlos Zublé. Samantha. Por favor, un micrófono para Samantha. Samantha. ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Qué me cuentas, Samantha? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son tus sueños? Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a la Guaira. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Samantha León. Yo soy de la parroquia Carlos Zublé. La escuela de VCH fue elegida jefa de VCH en uno de los centros de votaciones más grandes de la parroquia. La escuela Jesús María Portillo. Y aquí estamos. Bueno, comandante, yo comencé siendo jefa de calle. De verdad que es una labor ardua. Los jefes de calle son los que realmente llegan a la casa. Pasan hasta la cocina. Y saben realmente las necesidades de cada compatriota que tenemos en esa calle, en esa comunidad. Es una labor digna, admirable. De verdad. Luego me dieron la oportunidad de ser jefa de VCH. Y ahora, por elecciones, soy nuevamente jefa de VCH de este centro electoral. Y con un firme compromiso de organizarnos con unidad y con trabajo en equipo, sabemos que vamos a lograr este 2024. Usted continúa siendo nuestro conductor de victoria. O antes, al producirse la noticia, como dice Radio Capital, bueno, también tenemos aquí al joven, más joven, electo jefe de VCH, Aníbal García, de 16 años. ¡Aníbal! ¡Dímelo todo, Aníbal! Buenas tardes, señor presidente. Gracias por la oportunidad de hablar aquí. Y bueno, de verdad muy agradecido con todo. Aníbal, te dijeron jefe de VCH. Sí. ¿Cuántos votos sacaste? 110 votos. ¿Tú qué estudias? Bachillerato, quinto año. ¿Dónde estudias quinto año? En el liceo bolivariano del Junco. Naguara. Quinto año. Jefe de VCH, electo por su pueblo. Y además, ¿qué instrumentos tocas? Percusión. En el Sistema Nacional de Orquesta Simón Bolívar. Ah, esta es la juventud que hay que forjar hacia el futuro. Dímelo todo, Aníbal. Bueno, la experiencia ha sido muy bonita. Entré a la VCH porque de verdad quería hacer un buen trabajo con la comunidad, que la gente se sintiera alegre, llamar a los jóvenes para tener más votos porque la juventud a veces se siente como excluida. Y yo quería cambiar eso. Y por eso estoy aquí hoy como jefe de VCH. Excelente. Un aplauso para Aníbal, ¿vale? Y también tenemos con nosotros a otra joven, la más joven jefa de calle, Greila del Carmen Abache Amaya. ¿De dónde eres tú, Greila? De la parroquia Catia Lamar. Buenas tardes, presidente. Gracias por la invitación. Quiero decirles que estoy muy contenta por estar representando a mi parroquia, que es una de las mejores. ¡Catia Lamar! Bueno, yo soy jefa de calle de la parroquia Catia Lamar. Vivo en la Roraima. Yo fui jefa de calle, ahora fui reelecta por mi pueblo. Y bueno, ahora con este manual que tenemos aquí, gracias a usted, vamos a implementar todas las reglas que he colocado aquí, porque esto es unir, sumar y organizar. Para eso estamos, unir, sumar y organizar, junto con las 3R.net y de la mano del 1x10 del buen gobierno. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias a nuestro presidente Chávez, que dejó este moral aquí, lleno de sueño, que hoy cargamos todo como jefes y jefas de calle, de VCH, de comunidad. Estamos aquí muy contentos, señor presidente. Un aplauso a Greila. La juventud, la mujer, adelante en la vanguardia. Es muy importante lo que dice Greila. Aquí tenemos, fíjense ustedes, lo que decía nuestro comandante Chávez. Una revolución no puede depender de un hombre, de una mujer, no. Sería muy vulnerable. No puede depender de una cúpula, de una élite, de una vanguardia esclarecida. No, una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo, y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica. Como decía Antonio Granchi, los cuadros, los líderes, las lideresas, las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos, los cuerpos revolucionarios. Eso tiene que ser, decía Chávez, eso tiene que ser la base fundamental, la base que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución bolivariana. Hugo Rafael Chávez Fría, nuestra revolución tiene que acabar definitivamente con el caudillismo, con el individualismo, con el egocentrismo. Nuestros líderes tienen que ser humildes, tienen que caminar con el pueblo, tienen que amar y abrazar al pueblo. Tenemos que formar en los nuevos valores a nuestros líderes, ustedes tienen que formarse, formarse políticamente, metodológicamente, ideológicamente. Yo quisiera que nuestra vicepresidenta de formación política ideológica, la periodista y rectora universitaria, diputada, Tania Díaz, me diga cuál es el plan de formación para que este manual sea estudiado y asimilado por todos los jefes y jefas de calle, comunidad y UVC. Tania Díaz, con ustedes. Buenas tardes, presidente. Un saludo a la Guaira, un abrazo y felicitaciones a esas jefas y jefes de UVC, calle y comunidad. Bueno, presidente, primero felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela por esta experiencia. Yo estuve ahora recién la semana pasada en un seminario de partidos políticos de izquierda en México y da mucho orgullo cuando lo ven a uno llegar y le preguntan cómo es que lo están haciendo en Venezuela. Me dio mucha satisfacción porque decían, es que ustedes vencieron, ustedes le ganaron al imperialismo. Por eso, presidente, esta jornada que estamos haciendo nosotros ahora de elección de liderazgo de la calle, no puede ser más chavista. El comandante Chávez, en las líneas estratégicas de acción política, nos mandaba, 2011, nos mandaba a salir, a ir más allá de la estructura, de la poderosa estructura electoral para convertirnos en un partido de masas que fuera hasta la calle de la comunidad, porque decía, es allí donde se debate el futuro de la revolución. Pues yo le quiero decir algo. Ustedes saben quién es chavista, este presidente que está aquí porque está cumpliendo la palabra del comandante Hugo Chávez. Ustedes saben quién es más homochavista, la dirección nacional del partido, porque estamos cumpliendo la palabra del comandante Chávez. Y ustedes saben quiénes son más chavistas todavía, todo este contingente de jefas y jefes de comunidad, calle y Hugo Chávez, que estamos cumpliendo la palabra del comandante Chávez. Ahora, presidente, usted me pregunta el plan. Ya tenemos el manual. Como buena periodista. Por favor, periodista. Así le dicen los periodistas a uno. Por favor, presidente, contésteme la pregunta. Por favor, periodista, contésteme la pregunta. Ya voy para allá, voy para allá. Ya tenemos el manual, ahora tenemos que estudiarlo, ahora tenemos que debatirlo, ahora tenemos que discutirlo, ahora tenemos que hacerlo del conocimiento de todo el equipo de calle, comunidad y Hugo Chávez. Tenemos que hacerlo de todo el conocimiento de quienes no son parte del equipo, pero son simpatizan con la revolución bolivariana. Es por eso que nosotros, presidente, iniciamos este fin de semana con un gran encuentro, con un encuentro de los equipos regionales y municipales, para irnos, perdón, de los equipos nacionales y regionales, para irnos a partir de la próxima semana hasta cada calle, hasta cada UVG, hasta cada comunidad, para hacer círculos de estudio de este manual. Es un plan de difusión personal, personalizado, cara a cara, porque creemos que la experiencia es importante, pero también es un plan de difusión que va a iniciarse muy próximamente, en los próximos días, a través de los medios que tenemos a disposición, de los medios de comunicación, de las redes y de las calles. Y va concatenado, presidente, con un plan que busca llevar herramientas de liderazgo, de gobierno, de dirección colectiva, de planificación, hasta la calle, hasta la comunidad y hasta la UVG, para cumplir con el 1x10 del buen gobierno y para definir nuestra agenda concreta de acción. Gracias. Bueno, un aplauso a Tania. Entre Tania y Pedro, me garantizan el plan de formación que llegue hasta el último equipo de la última calle del país, de la última comunidad, de la última UVG. Y ustedes a formarse, a estudiar, a estudiar, a asimilar el manual, para ir construyendo una dirección colectiva, humilde, trabajadora, para asumir el 1x10 del buen gobierno con más fuerza aún. Yo quisiera también resaltar y saludar al adulto mayor de 81 años, el jefe de comunidad de mayor edad que eligió al pueblo, Carlos Santos. Saludo, presidente, un poco ronco. Saludo a la primera combatiente, al camarada del mazo dando, al gobernador y al alcalde, y la dirección nacional. Yo soy... Carlos Santos. ¿De dónde viene ese apellido? De El Rincón, Baiquetía. Tú no eres familia de Daniel Santos, ¿no? El... 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 aquel que cantaba... Yo no he visto a Linda... Yo, 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 yo... Parece mentira... Cuántas decepciones... Que me a mí llega... Yo no he visto a nadie... Carlos Santos, vale, el hombre le mete, mira. ¿Qué me dice, Carlito? Bueno, yo fui jefe de... De círculo de lucha, comandante, presidente. De allí, cuando cumplió ya la función del círculo de lucha, Pasé... A la comunidad a trabajar socialmente... Porque vi que las... Sanciones... Del imperio americano... Estaban apretando el país... Y me puse a trabajar con el CLAS... Para que la bolsa le llegara... A cada una de las familias. Gané... Mi presidente... De ciento... Veinte... Que votaron... Ochenta y nueve votaron por mí... No lo tenía sido tan mal... Está bien, saliste bien... Eh... Con casi con... ¿Tienes tu liderazgo, Carlos? Ah... Vengo de la parroquia... Invicta... De Carayaca... ¡Carayaca! Esa nunca ha perdido una elección... Ni la va a perder... Nunca... Jamás... Y allí estaremos... Trabajando con... Todos... Los compatriotas... Hasta el 2030... Hasta el 2000 siempre... Bueno, Carlos... Bueno, gracias, presidente... Gracias, Carlos Santos... Muchas gracias... El estudio, el trabajo... Prepararnos... Prepararnos... Trabajar en equipo... En colectivo... Desechar... El egocentrismo... Desechar... La intriga... La maledicencia... El divisionismo... Desechar el individualismo... La pantallería... El farandulerismo... Y ponerse para la tarea... En trabajo colectivo... En unión... En solidaridad... En hermandad verdadera... Yo tengo una gran confianza... Este año 2022... Ha sido un buen año... El primer año... De la recuperación... Integral... De Venezuela... De la recuperación... Económica... Social... Política... Y de aquí... Con las 3R.net... Vamos rumbo al 2030... Y al 2000... Siempre... Porque lo que vamos... Es para adelante... Y nada... Ni nadie... Nos va a detener jamás... Por eso... Vamos a proceder... Diosdado... Proceder con Diosdado... Al frente... Y la bandera... Con las jefas y jefes... Que Diosdado va a abanderar... Un micrófono para Diosdado... Por favor... Para abanderar Diosdado... Adelante... Capitán de la revolución... Capitán de la dignidad... Presidente... Para mí es un honor... Entregarle... A los guerreros... Y a las guerreras... De la Guaira... Este estandarte... Que usted recibió... Allá en el Poliedro... Este estandarte... Que... Le daba la autoridad... Como... Presidente del Partido Socialista... Unido de Venezuela... En un acto hermoso... Que hicimos en el Poliedro... Estaba nuestro Darío Vivas allí... Y este estandarte... Usted sabe que fue diseñado... Por nuestro Comandante Chávez... Él mismo... Dibujó... Él mismo hizo... Esta figura... Y entregárselo a estos jóvenes... Aníbal... Se lo estamos entregando... A toda la juventud... En Aníbal está toda la juventud... No solo de la Guaira... Sino... De toda Venezuela... Entregárselo a esta compañera... Presidente... Es entregárselo a la mujer venezolana... La mujer guerrera... La mujer patriota... La que lucha... La que no se cansa... La que se para en la madrugada... Y todavía a las 10 de la noche... Anda en la calle... Revisando a ver... Quién no le llegó el gas... A quién no le llegó la bolsa CLAC... Esta mujer que no se rinde nunca... Entregárselo a Carlos... Es entregárselo al voto más fiel... De la revolución... El voto adulto mayor... Que pase lo que pase... Siempre en cada elección... Están de primeritos en cada centro... Por lo tanto para nosotros... Es un gran orgullo presidente... En nombre del Partido Socialista... Unido de Venezuela... Hacer la entrega... A estos compañeros y compañeras... Del estandarte del comandante Chávez... El estandarte... Del Partido Socialista... Unido de Venezuela... Que viva el pueblo... Que viva la patria... Que viva la jefa... Y los jefes de calle... Comunidad... ¡Uwete! ¡Uw, wú, wúwete! ¡Uw, wúwete! ¡Uw, wú! Y ahora quiero invitar al alcalde Alejandro Terán, al gobernador Alejandro Terán, para que nos dé un saludo de optimismo, de fe. ¿Cuáles son las tareas que hay en la guaira de aquí en adelante? ¡Alejandro Terán! Vencer, presidente, vencer es la tarea, vencer junto al pueblo siempre. Quiero decirle, presidente, que aquí estamos ante un liderazgo legítimo, un liderazgo que se formó en tiempos de guerra multidimensional. A un liderazgo que es el resultado de una resistencia resiliente para transformar los problemas en grandes oportunidades para nuestro pueblo. Hoy, cada hombre y cada mujer que está en el polideportivo, José María Vargas, del Partido Socialista Unido de Venezuela, es la expresión de un reconocimiento amoroso de un pueblo agradecido en cada hogar, en cada calle, en cada casa, que le dice, gracias por no abandonarme en los momentos de mayores dificultades, gracias por estar presente siempre, cuando te he necesitado, gracias por ser el vocero de Nicolás Maduro en cada calle, en cada comunidad, en cada UVC. Ahora, presidente, nos toca avanzar en profundizar las tareas que usted nos encomienda en el manual. Cada día organizarnos mejor, cada día formarnos mejor, porque no puede haber una revolución sin un partido revolucionario en la vanguardia que sea capaz de orientar el camino por donde tiene que avanzar el gobierno revolucionario para construir la mayor suma de felicidad social para nuestro pueblo. De tal manera que cada hombre y cada mujer, cada joven de esta vanguardia, tiene la responsabilidad en esa relación partido-gobierno que decía Pedro Infante, de señalar el camino por donde los actores del gobierno tenemos que someternos a la voluntad popular para construir el estado de bienestar y profundizar la revolución bolivariana. Y una revolución, como lo diría Fidel, solo puede ser hija de las ideas. Por tanto, el gran desafío que tiene nuestro pueblo, presidente, y este partido, es cada vez más elevar la conciencia. No es suficiente un buen gobierno para hacer la revolución bolivariana. ¿Cuántos millones de viviendas no hemos entregado como nunca antes en la historia de este país? Hemos pensionado más de 4 millones de adultos y adultas mayores sin que ni siquiera hayan cotizado la seguridad social por un amor supremo de Hugo Chávez y de usted. No se trata solo de lo que podamos hacer como gobierno, se trata de despertar la conciencia, carajo, de un pueblo para entender que solo en revolución es posible esa cosa. Cuente con este partido, presidente. Cuente con nuestro equipo político de La Guaira para seguir de batalla en batalla y de victoria en victoria. ¡Porque nosotros venceremos! ¡Porque nosotros venceremos! Extraordinaria fuerza, la que emana de las ideas, la que emana de nuestro proyecto. Tenemos proyecto de patria, tenemos constitución bolivariana, tenemos el plan de la patria, tenemos equipo del alto mando de la revolución, tenemos pueblo, tenemos patria y vamos a juramentarnos entonces con la conciencia y el amor sintonizado en la fuerza del futuro. Y digo, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por la patria, juro por el gran cacique Huaycaipuro, juro por el negro primero, juro por Bolívar y los libertadores, juro por Ezequiel Zamora, juro por el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, que no daré descanso a mi alma, ni reposo a mi brazo, hasta ver culminada la tarea de construir una patria potencia, una patria brillante, una patria próspera, una patria libre y soberana. Juro, como jefe y jefa de calle Comunidad y U.S., que dedicaré todo mi día a organizar, a unir y a sumar a nuestro pueblo para el combate, para la batalla y para la futura victoria. Así de juro, quedan ustedes investidos del cargo de jefa y jefe de calle Comunidad y U.S. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Leal es siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por la patria, por el gran cacique Huaycaipuro, por el negro primero, por el libertador y por el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Así juramentaba el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a los jefes y jefas de calle, de U.S. y de comunidades en esta nueva época de transición al socialismo donde todos y cada uno de ellos ya hacen un compromiso histórico para continuar la senda del camino de la revolución bolivariana, la construcción de la suprema felicidad social, el ejercicio de la democracia directa. Ha sido una tarde llena de recuerdos de los 10 años de la victoria perfecta del comandante eterno Hugo Chávez donde el sentimiento patriota, el sentimiento revolucionario del pueblo que tiene su conexión con el comandante Chávez recordaba aquella victoria que se selló para hacerlo presidente invicto. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro que ratifica su compromiso con todas las estructuras de base, ha llamado al estudio permanente, a la formación. Allí vemos esa despedida victoriosa histórica del presidente Nicolás Maduro acompañado de la primera combatiente doctora Siria Flores de Maduro en lo que ha sido una jornada memorable del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado La Guaira. Ha felicitado a los lideresas y líderes por esta jornada ejemplar de elecciones de las estructuras de las bases que ha elegido a todos y cada uno de quienes hará posible ese gobierno desde las bases. Ha dicho en torno a los 10 años de la victoria perfecta que el comandante eterno Hugo Chávez recalca hoy a 10 años que este pueblo no le ha fallado a ese legado que dejó nuestro comandante Chávez y que estaba direccionado a seguir el destino de la patria libre, soberana, una patria independiente, una jornada por demás llena de mucha carga, de mucha alegría espiritual, no solo por recordar al comandante eterno Hugo Chávez sino por esta nueva época de transición al socialismo donde las mujeres y hombres se ponen al frente de las nuevas tareas que les convoca la nueva edad histórica. 10 años de victoria perfecta y la juramentación de las bases y las estructuras de calle de jefes de VCHI, jefes de comunidad. Con este resumen devolvemos el contacto al estudio. Adelante.